¿Me creerías que si te digo que sin conocerte podrías saber cómo es tu personalidad? ¿No me crees? ¿Sabías que la forma de tu cuerpo, tus ojos o incluso tus dedos y hasta tus uñas pueden decir mucho sobre tu personalidad? Si aún no me crees, hoy te enseñaré un test de personalidad. Si estás listo, ¡comenzamos! No olvides darle like y suscribirte. A continuación te mostraré una imagen. En ella vemos varios dedos pulgares con distintas formas de uñas. Elige la que más se parezca a tus uñas. Si ya elegiste uno, veamos qué dices sobre tu personalidad. Si elegiste la número uno, son uñas alargadas verticalmente. Significa que eres un romántico. Es muy probable que uses más el lado derecho de tu cerebro. Por eso eres una persona muy imaginativa. También puedes llegar a ser muy meticuloso y creativo, pero que tiende a sentirse abrumado por lo que le rodea. Y pueden ser fácilmente engañados, por lo que es posible que desees ser un poco más cuidadoso con tus amistades. Cuando tratas de lidiar con el tipo de personas que utilizan más el lado izquierdo de tu cerebro, puede que te resulte difícil entenderte con ellos, o incluso hasta pueden terminar en conflicto. Si elegiste la número dos, son uñas anchas por los lados. Eres una persona con un carácter muy fuerte. Es probable que en ti se haya desarrollado más la parte izquierda del cerebro, por lo que eres una persona con una facilidad para hablar. Te expresas muy bien, y eso da a la gente la impresión de que es sencillo y claro. Sin embargo, sueles ser una persona impaciente y de mal humor, por lo que podría ser una buena idea practicar un poco de autocontrol. Generalmente tienes muchos problemas con las personas emocionales, que escuchan a su corazón más que a su cabeza. Si elegiste la tres o la cuatro, ¿Uñas en forma de huevo? Este tipo de personas tienen la misma personalidad. Suelen ser personas muy pacíficas, y por ello son personas felices y muy despreocupadas, que hacen las cosas a su propio ritmo. Eres una persona muy sociable, y siempre que las personas a tu alrededor están en una discusión, eres el primero en intervenir como mediador. Por tu personalidad brillante, eres muy querido por muchos. En comparación con las otras personas con diferentes uñas, te llevas muy bien con otras personas que tienen distintas personalidades. Si elegiste la uña número cinco, son uñas cuadradas. Eres una persona muy cabezona, que es muy perseverante con lo que quiere, y tiene muchas agallas. Muchos hombres suelen tener este tipo de uñas. Estas personas generalmente tienen una personalidad muy seria, lo cual es una buena cualidad, pero su inflexibilidad al cambiar de opinión, o en sus acciones, es su mayor defecto. Si pudieras tratar de ser menos terco, y pensar con mayor flexibilidad, las cosas podrían funcionar mucho mejor en tu vida. Si elegiste las uñas seis o siete, son uñas en forma triangular, que suelen estar invertidas hacia abajo o hacia arriba, como en la imagen. Este tipo de personas suelen tener personalidades muy parecidas. Estas uñas nos dicen que eres un genio, siempre tienes nuevas ideas, y eres el que siempre se da cuenta de los detalles minuciosos, en las cosas que otros no ven. Las personas del tipo triángulo invertido, pueden ser un poco agresivas, mientras que las de tipo triángulo normal, tienden a ser demasiado sensibles, y no pueden tolerar a las personas indiscretas que le rodean. Son propensos a sentirse molestos, por las personas que son demasiado relajadas, o que tienden a hacer las cosas a su propio ritmo. Si elegiste las uñas número ocho, estas uñas tienen apariencia de almendra. Las personas con estas uñas suelen ser muy fieles y honestas, tienen una imaginación muy viva, y son seres muy amables, y siempre sinceros con la gente. Eres muy cortés y educado, pero tienes poca tolerancia, y tiendes a estar de mal humor. Cuando sientas que no puedes con algo, simplemente enfría la cabeza, y piensa más relajadamente. ¿Qué te pareció? ¿Alguna de estas uñas te dijo algo de tu personalidad que no conocías? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete. Yo soy Santiago, y nos oímos en el próximo video.